Diego Och Gómez, coordinador de planeación de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, dio a conocer esta mañana el panorama de COVID-19 que guarda el Istmo de Tehuantepec, dando a conocer que se tiene un total de 195 casos confirmados, 80 sospechosos y 31 defunciones. Salina Cruz suma tres nuevos casos, llegando a 73 confirmados acumulados con nueve defunciones. En segundo lugar, Santo Domingo, Tehuantepec, con 26 casos confirmados y cinco defunciones. Y en tercer lugar, Juchitán de Zaragoza, con 19 casos confirmados y ocho defunciones. En nuestra Jurisdicción Sanitaria Nº 2, Istmo. De acuerdo al comunicado técnico de área que comporta desde las 13 horas del día 16 de junio de 2020, se contabilizan 420 casos notificados, 145 negativos, 80 sospechosos, 195 confirmados, 132 recuperados, 31 defunciones, 34 casos activos. Al incremento de las notificaciones en promedio son de 6 por día. La tendencia se hace al aumento de casos. La mayor afectación es por edad de 20 a 65 años y más. Por sexo, de 122 hombres, que sería el 63%, y 73 mujeres, que sería el 37%, a razón de dos hombres y uno mujeres. Los casos confirmados se encuentran distribuidos en 24 municipios y 37 localidades, que sería el 50% de los 48 municipios. Se generan por hoy siete casos nuevos. Dos en el municipio de Juchitán de Zaragoza, tres en Salina Cruz, uno en San Juan Coxocón y uno en Matías Romero. Por municipio, les comento que en Juchitán tenemos 19 casos confirmados, tres activos, ocho recuperados, ocho defunciones y dos casos nuevos. En Salina Cruz tenemos 73 casos confirmados, 10 activos, 54 recuperados, nueve defunciones y tres casos nuevos.